Hola que tal, vamos a destapar este sencillo de ACDC de Rock or Post con el lado de Playport Entonces es un 7 pulgadas, Columbia Records me costó aproximadamente, si no estoy mal, unos 3 o 4 dólares Hace ya algún tiempo, como promocional, primer sencillo promocional del álbum Rock or Post Entonces vamos a destaparlo por este ladito, a ver que nos encontramos Voy a tratar de ser lo más pronto posible, para no dañar la marquilla Esta marquilla Entonces Vamos a ver Y por este ladito Voy a destapar el sencillo Sin problemas Acá está El código de barras que también viene por aparte Y acá está Ya está liberado de su empaque Les recuerdo que estos CDs Estos discos Ya sean de 7 pulgadas o 12 pulgadas Que vienen en este tipo de plástico Es mejor quitárselos para evitar problemas futuros Que vienen comprimidos Entonces vamos a ver Trae la funda Nada más Y está El sencillo Acá está El disco El disco El disco En perfectas condiciones Entonces ahí está Esta novedad De este De este Es sencillo Muchas gracias El disco El disco El disco